Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur En los valles aledaños a la ciudad de Ushuaia, las unidades dependientes de la Fuerza de Infantería de Marina Austral se adiestraron aplicando las diversas técnicas de operaciones en climas fríos. De la actividad participaron integrantes de los Batallones de Infantería de Marina N-Grado 4 y N-Grado 5 y del Destacamento Naval Río Grande. Divididos en grupos de instrucción, los infantes de Marina se adiestraron en técnicas invernales de baja montaña y monte austral. Las actividades de instrucción se dividieron en dos etapas bien diferenciadas. En la primera de ellas, aprovechando las facilidades del Cerro Castor, el personal se adiestró en técnicas de esquí alpino, una de las formas de desplazamiento más empleadas en este tipo de terrenos. Mientras que, en la segunda, mediante ejercitaciones en baja montaña en el Glaciar Marshall, se instruyó al personal en marchas con crampones y raquetas, práctica de autodetensión, cordada y rescate en grietas. Las actividades finalizaron con un desplazamiento con esquíes de travesía, en donde se pusieron en práctica las posiciones de tiro y el descenso con equipo completo. Estas ejercitaciones se llevan a cabo con el fin de adquirir destrezas individuales y de grupo para operar en zonas de terreno montañoso, adaptarse al ambiente geográfico de baja montaña y monte austral e incrementar los niveles de adiestramiento en andinismo y supervivencia. Por otro lado, Base de Infantería de Marina Baterías Sikorsky SH-3HC Aken perteneciente a la segunda escuadrilla aeronaval de helicópteros observado prestando apoyo al adiestramiento en técnicas aerotransportadas llevado adelante por la agrupación Comandos Amfibios. Base de Infantería de Marina Baterías Gracias.